Atentos, acción Estoy de visita grabando el último capítulo de Pedro Girás y quedás vos para esta cámara Y quedan ustedes dos para esta cámara Vamos a cerrar el ciclo este maravilloso que fue de Esperanza Que con la presencia de mi mujer fue muy lindo ¡Uy! ¡No chocás! ¡Ay! ¡Ay! ¿Este? No ¿Quieres un gato menos? Está muy bueno, así que me divertí mucho haciéndolo